Se puede decir que el discurso conciliador de Olmert ayer tuvo como objetivo poner el proceso diplomático con los palestinos en el centro de la escena. El primer ministro no presentó nuevas posturas, sino que hizo un resumen de todo lo que venía diciendo durante los últimos meses. El alto al fuego le dio un significado actual a estas declaraciones. Cuando Olmert se refiere al diálogo entierra una vez más el plan de convergencia unilateral y ofrece la siguiente fórmula. Evacuar los asentamientos de Cisjordania mientras se lleva a cabo un diálogo con el nuevo gobierno palestino. Olmert olvidó hace tiempo su declaración original en la que afirmó que no negociaría un intercambio por Gilad Shalit. Ayer extendió sus promesas para liberar a los prisioneros palestinos. He aquí la fórmula inmediata de Olmert. La liberación de Shalit, un nuevo gobierno palestino y el diálogo con Abu Mazin. Pero el primer ministro israelí también sabe que un gobierno de unidad palestino está más lejos que nunca y que la liberación de Shalit se acerca. Pero Olmert pasa por alto un asunto importante en su alocución, la guerra al Líbano, y cuyas consecuencias muchos quieren olvidar cuando hablan de paz. La guerra al Líbano, y cuyas consecuencias.